De la Roma de Nero quise mojar Todo el pauso de ese imperio del placer Y a un exótico concurso presentar Tus lascivias y tus gracias de mujer Agresivo parezcarnio te vencer Y el conjuro de tu encanto fue fatal Pues es que el lado de tus gracias me quedé Alivar en esos labios de cora Mujer que quise odiar Mal lo puedo explicar Para que será mi apoder Voy hacia ti mujer Maldigo de este amor Porque me causa horror La infamia de tu ayer Y el deshonor Mujer, mujer Rico, sabio y acertista puedo ser Si por su no gloria pide tu ambición Criminal, si tú me impulsas a caer Cualquier cosa si lo revela mi pasión Un imperio conquistará por tu amor Para hacer a tu vasal no sucumbir Revocando lo sublima en el dolor Lo incendiara para verte sonreír Mujer, mujer Acude a mí Estoy logró por ti Y si me enseñaste a amar También sabría olvidar Tu labio decorar Tu labio decorar Tu labio excepcional Enerva, no hay miseria Ven, mide, al mujer Mujer Enerva, no hay miseria Llega, no hay miseria No hay miseria Enerva, no hay miseria Incluida Enerva La infamia Tu labiover